Para impulsar las competencias de los estudiantes, el Instituto Municipal de la Juventud de Silao impartió talleres a alumnos de la Universidad Politécnica Bicentenario como parte de las actividades del segundo encuentro estudiantil. El titular del IMJUS, Cristóbal Aguilar Romero, dio a conocer que realizaron tres talleres de emprendimiento, habilidades blandas y cómo realizar un currículum vitae correcto en coordinación con personal de algunas empresas instaladas en la ciudad. La participación fue de 300 estudiantes, quienes cooperaron activamente en los talleres y se mostraron interesados en las charlas. Aguilar Romero dijo al respecto, «Queremos que nuestros estudiantes destaquen de entre los demás al momento de una entrevista laboral. Por ese motivo, llevamos estas conferencias y talleres a las universidades para que estén bien preparados a la hora de buscar trabajo». También indicó que el Instituto de la Juventud lleva talleres a los planteles educativos ofreciendo a los alumnos oportunidades de desarrollo y herramientas necesarias para su superación e independencia económica. De esta manera, la Administración Municipal promueve el desarrollo de habilidades de la juventud para su ingreso al mundo laboral.